Hola, soy Isaac y hoy les traigo una especie de video tutorial de cómo se hacen estos videos con pantalla dividida que están tan de moda ahora en esta cuarentena. El programa que vamos a usar va a ser el Sony Vegas. En mi caso uso la versión 13, pero son todos más o menos lo mismo. Vamos a usar Sony Vegas porque realmente consume muy pocos recursos de la máquina y no tengo idea con qué irán a editarlo el video. Pero en mi caso lo he tenido instalado hasta en una netbook del gobierno y funciona sin problemas. Bueno, la interfaz del programa es muy similar a lo que será una interfaz de audio, de un editor de audio cualquiera. Ya en mi caso tengo sincronizados los videos con respecto al audio. Esto es un cover que hice de la canción O Darling. Tengo una pista de batería, una pista de bajo, guitarra, teclado y voz. Bueno, el caso más fácil sería que haya cuatro videos en la pantalla. En ese caso se podría poner que cada video ocupe un cuarto de la pantalla. En el programa vamos al primer clip y hacemos clic en este botón que dice panoramización recorte de eventos. Si no se lo ve en la pista es porque le falta hacer un poquito de zoom. Ahí lo tenemos en todas las pistas. Ese clic ahí. Ahora nos fijamos que esté activado habilitar ajuste. Esté activado bloquear relación de aspecto y esté en la opción mover libremente. Porque ahí no, ahí no, ahí sí, mover libremente. Ahora, esta F que aparece acá es la pantalla. Nosotros tenemos que hacer que la pantalla sea más grande. Es tan fácil como esto. Solamente achicarlo y ponerlo en el cuarto de arriba. Ya tenemos ubicado uno. Hacemos lo mismo con los otros videos. Entramos en cada clip y lo vamos ubicando. Es importante destacar que en el programa la pista que está por arriba cubre a la pista que está por debajo. Por ejemplo, la pista de batería cubre a las otras pistas. Si yo a la pista de batería la hiciera más grande o la muevo, por ejemplo, en el espacio, la va tapando a las otras pistas. Porque es la pista que está arriba en orden en el programa. Y me está faltando solamente uno, que es este. Y en este caso ya lo tendría terminado. Súper sencillo. Probemos otra cosa. Volvamos atrás. Supongamos que solamente quiero que tenga tres videos. Dos son costados y uno grande en un borde. Como es el caso de la edición que le hice a este tema. Ponemos, por ejemplo, la toma de la batería y la toma del bajo. Entonces la toma de guitarra y de teclado no la vamos a usar. Las muteemos así no aparecen. Hacemos esto que ya hicimos con los otros dos. Y ahora vemos que la toma de la voz, que es lo que quiero que se vea más grande a un costado, no se lo ve porque lo está tapando los clips estos. Este espacio que tengo acá y a este costado me parece que están un poco desaprovechados. Entonces lo voy a cortar en el video para que me corten la menor cantidad de pantalla de la voz posible. Del canal de voz. Entonces lo que voy a hacer va a ser volver a entrar ahí a panoramización recorte y moverlo al clip para el costado para que tenga menos cantidad de esa pantalla. Voy a hacer lo mismo con el track del bajo. Ahora lo voy a recortar del otro borde. Para eso tengo que venir acá a la opción que dice máscara. Activo máscara. Me posiciono en el fotograma. Selecciono la herramienta rectángulo y ahora marco lo que quiero que se vea. Solamente lo que quiero que se vea. Quiero que se vea, por ejemplo, hasta ahí. Entonces ya corté ese pedazo de toma. Hago lo mismo con la pista de abajo. Perfecto. Ahora lo único que me faltaría hacer es a la toma de la voz centrarla un poco en el espacio. Abro la pista en ese panoramización recorte y solamente la muevo. Y eso es todo. Ya tengo armado la edición de este clip. En este caso, por ejemplo, me queda un poco descentrado. Quiero que se mueva un poquito menos. Pero, como tengo activada la opción esta que es habilitar ajuste, me lo va ajustando a grilla. Si yo la desactivo, ya se mueve libremente. Pero se mueve libremente en cualquier eje. Para poder moverlo sin que se me salga de imagen el borde superior e inferior, hago clic en mover libremente y lo dejo solamente en X. Entonces ahora solamente se mueve hacia los lados. Y ahí estaría perfecto. Eso es todo. Supongamos ahora que quiero que tenga los bordecitos negros. Que también he visto muchos videos con los bordecitos negros. Creo una pista de video y la pongo arriba de todas las otras pistas. Esto es muy importante que esté arriba de todas. Porque si lo dejo en el fondo, los clips la van a tapar a la pista esta y yo quiero que se vea. Ahora vengo a generadores de medios, color sólido y agrego un color negro arrastrando. Haciendo clic sostenido, lo agrego ahí. Cierro esto. Esa ventana que se me abrió es para elegir el color. Como quiero que sea negro, está perfecto. Esto hago que ocupe todo el ancho del proyecto que quiero que sea. Y ahora vuelvo a entrar a panoramización recorte. Hago clic en máscara. En el fotograma. Y dibujo la línea donde quiero que se vea. En mi caso es más o menos por ahí. Y tengo una línea horizontal también. Una cosa así. Una vez que ya tengo editado esto, me estaría faltando solamente renderizarlo. Selecciono todo el proyecto. Para eso lo selecciono haciendo clic sostenido arriba de la regla. Arrastrando y marcando el comienzo y el fin del video que yo quiero hacer. Voy a archivo. Renderizar como. Selecciono el formato. En este caso, el formato óptimo es este main concept. Internet HD porque lo estoy por subir a YouTube directamente. Y renderizar. Eso es todo. Hay muchas formas de hacer esto. Muchas variables. En mi caso no me gusta dibujar las rayitas negras en Sony Vegas porque es muy impreciso. Como soy medio maniático, dibujo todas las rayitas en Corel. Las exporto como PNG y lo pongo en el programa este. De esa forma siempre tengo las rayitas del mismo ancho en píxeles exacto. Tanto las verticales como las horizontales. Hay muchísimas variables con las que se puede jugar. E incluso a las divisiones de los videos se las puede hacer en diagonal desde la misma opción, desde máscara. Pueden ver varias en el último video que subí, que es el cazador. Es un video que no me costó nada hacerlo. Nunca me puse ansioso. Realmente siempre estuve muy contento de haberme metido en semejante emprendimiento. Yo apunto a que me agarre un ataque de ansiedad con el coso de que estoy haciendo. Es como que me he metido en algo que no debería haberme metido. Si les ha gustado este video, por favor denle like, compártanlo, suscríbanse a mi canal que me ayuda muchísimo. Y voy a seguir subiendo este contenido para gente que se autoproduce. Tanto de grabación como edición de audio. Grabación como edición de video. Obviamente no video cinematográfico, sino que nos sea útil para difundir algo de nuestra actividad. Y nos vemos en el próximo video.